¿Listos? ¿Qué más? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Los que están bailando Está bien para adentro ¿Cuántos están bailando? ¿Cuántos están bailando? Eso ahí ¿Listos? ¿No? ¿Cuántos están bailando? ¿Cuántos están bailando? ¿Cuántos están bailando? ¿Cuántos van? ¿Cuándo termine la prueba? ¿Cuándo termine la prueba? ¿Puedo tocar la cola? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué� Madison? ¿Cuándo! ¿Cuándo termine la prueba? ¿Si? ¿Eso es un gusto? Porque me hace un poquito más de inteligencia. Gracias por ver el video.